Día 58 de guerra en Ucrania y las tropas rusas continúan su ofensiva sobre el territorio ucraniano. Putin ha dicho haber enviado una propuesta de acuerdo a Kiev, pero Kiev dice no haber recibido dicha comunicación. Y es que ahora el combate se centra en la ciudad ucraniana de Mariupol, donde la resistencia ucraniana está asediada en esta fábrica de Azovstal. Azovstal es esta fábrica y si bien hace unos días los soldados ucranianos pedían ayuda internacional para poder salir de ahí, ahora el alcalde de Mariupol dice que hay una fosa común con miles de cadáveres provocados por las tropas rusas. Y es que esta guerra parece no tener fin.